A mí lo que me pasó fue, yo construí una cafetería, yo lavaba el carro con un pie, una tía mía apareció, me apoyó, me dijo tú no puedes lavar el carro, eso es un problema de la carrera, lo que me dijeron, y me traen una ayuda por una cafetería, una entradita de una herencia, de un tío mío y de mamá mía, murieron los dos la mamá mía y el tío mío, eran los familiares, yo hice una cafetería, una entradita, a una alquina para adentro, yo la hice afuera, también yo cogí la entradita, pero ellos me apoyaron todos, me dijeron en el principio que sí, Ana, que tengo que hacer la comida, Después que el negocio está funcionando, apareció un hermano, que viene como con envidia o algo, que no quiere la cafetería ahí, me jaló para el ayuntamiento, me jaló a todos los programas, le dijeron, por darle la inversión que yo invirtió, para que quita eso, y supongo que voy a comer en otra parte, en la condición que está, con dos muchachitos, uno le decía, hay una hembra, hay un barro del ocio, o eso no es padre y madre, soy, que no es mil a un local, y estoy ahí, él dijo que bata un beso como quiera, me llevó a todos los programas y no me ganó el caso, lo jalé para casa comunitaria, a tres citas le metí, no fue a ninguna, para que... Tu hermano, tu hermano, tu hermano es ese. No, ese es el primo hermano mío, el primo hermano mío de la otra herencia, y me apoyó siempre, y lo jalé a casa comunitaria, con tres citas y no fue, lo que se tiraba por justicia, hablaba de disparate, por el caso, por el programa. Y ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Ahora, ahí decidió que dijo que le iba a tumbar como quiera, atento a él, yo no le hacía frente, yo no tenía problema ni nada, porque ahí el primo hermano mío, sucedió que a la hora de la mañana, yo me levanté hoy a las ocho de la mañana, cuando vengo saliendo, cayó la cafetería en el suelo, y yo ya bajó el plato. Supuestamente, fue a las ocho de la mañana, a tumbar, la con un grupo de maleantes, malechores. La tumbó. Ay, mal, la hermana mía que vive atrás de mí, lo miró a las ocho de la mañana y pico, con una persiana, me dice ella. Pero no me dijo nada a mí, no vaya yo a respetarme y salir, esa gente vaya a matarme. ¿Cómo se llama tu primo? Felipe, el muerto, primo, hermano mío, que me duele la muerte de él, porque el primo hermano mío, me duele, porque el primo hermano mío, me duele, porque el primo hermano, yo lo que quiera es comer muy paz. Ese fue el momento que le cayó la pared. Entonces, fue con un grupo maleante, la tumbó, la hermana mía lo miró en la noche, y no se te vio decirme, yo no vaya a salir, me maten a ser delincuente. Lo que hago, yo me levanté a las ocho, los gallos, los gallos, los gallos y los gallos a llevar el plato. Y supuestamente, parece que el plato lo cayó arriba, en la tumba. Entonces, yo todo el olvido y sufrido, fue la muerte de mi primo, porque aquí en la tránsula no lo llevamos, los gallos que valen las personas. entonces que tú haces por aquí yo me buscaba a mí para que me proteja el nombre de Felipe Roja mi hermano me duele, me cayó con la silla lo que yo voy ahorita a gritar todo señor sabe lo que hizo lo haría Dios que sabe lo que hizo aquí está la juguete y dice mi hermano me duele, me cayó con la silla